Seguimos en Villa María del Triunfo. El ministro del Interior, Vicente Romero, confirmó que la presidenta Dina Boluarte asistirá a las citaciones del Ministerio Público. Mire, la presidenta ha sido clara. En primer lugar, ha dicho que va a asistir, como corresponde. Ella no está en contra de eso, al contrario. Ella es una de las personas que facilita, particularmente quien habla, siempre ha recibido las instrucciones de la presidenta de la República, que se facilite toda la documentación e información que necesita la fiscalía. Está en proceso de investigación todavía, esperemos que ellos hagan su trabajo para... Pero ella es de cilindro, responsabilidad, ministro. Mire usted, las cosas son totalmente claras. Hay un tema que tenemos... La presidenta de la República da las políticas en un gobierno. Cualquier presidente de la República. El ministro del Interior da las estrategias políticas. El señor comandante general, ¿no? Él da las estrategias operativas. Eso es importante. Este anuncio se realizó en la unidad de emergencia Sur 2 en Villa María del Triunfo, donde también se informó de la incautación de 10 toneladas de insumos químicos que serían utilizados para la realización de drogas. Más información para los 91.9 de la FM, PBO, la Radio Confe, también para Willax Televisión, el canal del optimismo a nivel nacional.